Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Quien tiene Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar Se levanta de nuevo y se pone a cantar Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta llena de amor Quien tiene Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar Quien tiene Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar Se levanta de nuevo y se pone a cantar